El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un tranquilo pueblo rodeado de bosques antiguos y prados verdes, vivía un hombre llamado Figaro. Figaro era conocido por su actitud cruel hacia los insectos y animales. No mostraba respeto por la naturaleza y tampoco por las personas que lo rodeaban. Su presencia era como una sombra oscura sobre el lugar. Una tarde soleada, mientras Figaro paseaba por el bosque con desdén, se encontró con una figura misteriosa. Era Sila, una bruja sabia que vivía en lo profundo del bosque. Sila era diferente. Ella respetaba a la naturaleza más que a cualquier otra cosa en el mundo. Figaro, tus acciones no pasan desapercibidas por los espíritus de la naturaleza, dijo Sila con una voz serena pero firme. Figaro se burló. No creía en esas cosas. He decidido mostrarte la importancia de cada criatura en este mundo, continuó Sila. A partir de ahora, verás el mundo desde una perspectiva diferente. Antes de que Figaro pudiera decir algo, Sila lanzó un hechizo sobre él. Figaro comenzó a sentir un cosquilleo extraño en todo su cuerpo. De repente, todo se oscureció a su alrededor. Cuando finalmente pudo ver de nuevo, se dio cuenta de que algo había cambiado. —¿Qué has hecho, bruja? Gritó Figaro, pero su voz sonaba extraña y zumbona. Miró hacia abajo y se quedó estupefacto al descubrir que ahora tenía el cuerpo de una abeja. —¡Soy una abeja! —exclamó Figaro, pero solo podía producir un suave zumbido. Sila sonrió con calma. —Vive como una abeja por un tiempo, Figaro. —Aprende de tus compañeras aladas. Solo así entenderás el verdadero valor de cada ser en este mundo. Con estas palabras, Sila desapareció entre los árboles. Figaro, ahora convertido en abeja, no podía creer lo que le había sucedido. No tenía más opción que explorar este nuevo mundo alado en el que se encontraba. Figaro, ahora transformado en abeja, se encontraba desconcertado y furioso por su nueva forma. Intentó volar, pero sus alas eran débiles y sus movimientos torpes. A medida que exploraba su entorno, comenzaron a surgir recuerdos de su vida pasada. Recordó las veces en las que había despreciado a los insectos y los animales. Recordó cómo se burlaba y reía cada vez que atrapaba una mariposa en un frasco solo para observarla morir lentamente. También recordó cómo había aplastado hormigas con indiferencia y cómo había arrancado las alas de las libélulas por pura diversión. Que tonto fui, pensó Figaro con amargura. Ahora, en su forma de abeja, se sentía vulnerable y pequeño. No podía evitar pensar en cómo había tratado estas criaturas, sin consideración por sus vidas y sus propósitos en el mundo. Mientras volaba entre las flores, observó a las abejas trabajando diligentemente. Vio cómo recolectaban néctar y polen, cómo comunicaban la ubicación de las fuentes de alimento a través de danzas y cómo construían meticulosamente sus panales. Figaro se sintió impresionado por la dedicación y la organización de estas pequeñas criaturas. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse a otras abejas, estas lo evitaban o lo miraban con recelo. Figaro se dio cuenta de que ahora estaba experimentando en carne propia el rechazo y la desconfianza que solía causar en otros cuando era humano. Pero a medida que pasaban los días, Figaro comenzó a notar algo más. Empezó a comprender la belleza y la importancia de cada insecto y cada animal en el delicado equilibrio de la naturaleza. A pesar de su forma diminuta, Figaro sentía que su visión del mundo se estaba expandiendo y transformando lentamente. La transformación de Figaro en abeja era sólo el comienzo de su viaje hacia la comprensión y la redención. Aún le esperaban muchas aventuras y lecciones por aprender en este nuevo mundo que Sila, la sabia bruja, le había mostrado. Con el paso del tiempo, Figaro se adaptó más a su vida como abeja. Aunque al principio se sintió frustrado por su nueva forma y limitaciones, comenzó a descubrir las sorprendentes habilidades y la complejidad del mundo de las abejas. Mientras observaba a las abejas trabajar juntas en perfecta armonía, Figaro comenzó a cuestionar sus suposiciones pasadas. Había pensado que la vida de una abeja era simple y sin inteligencia, pero ahora se sorprendía al descubrir lo equivocado que estaba. ¿Cómo pueden estas criaturas tan pequeñas realizar tareas tan intrincadas y cooperar de manera tan efectiva? Se preguntaba Figaro mientras observaba cómo las abejas construían panales con precisión geométrica y se comunicaban a través de complicadas danzas. A medida que Figaro pasaba más tiempo entre las abejas, empezó a desarrollar la habilidad de comunicarse con ellas. Descubrió que podía entender sus movimientos y zumbidos y podía responder de manera similar. Sin embargo, Figaro todavía albergaba un sentimiento de superioridad. Pensaba que, a pesar de poder comunicarse con las abejas, sus pensamientos y acciones eran mucho más complejos y significativos que los de estas criaturas. Estas abejas no son tan inteligentes como los humanos, murmuró Figaro para sí mismo. Su vida parece fácil y monótona. Pero mientras continuaba observando y comunicándose con las abejas, Figaro comenzó a notar patrones y comportamientos que desafiaban su percepción inicial. Se dio cuenta de que las abejas tenían sus propias formas de pensamiento y organización, adaptadas a su entorno y necesidades. Poco a poco, la arrogancia y el desprecio de Figaro hacia las abejas comenzaron a desvanecerse. Empezó a apreciar su ingenio y la importancia de cada tarea en la colmena. Comenzó a preguntarse si tal vez había más en la vida de las abejas de lo que inicialmente había imaginado. Figaro se encontraba en medio de un viaje de autodescubrimiento, donde cada encuentro y experiencia lo llevaba a cuestionar sus creencias y a aprender lecciones profundas sobre la naturaleza y la verdadera sabiduría que había subestimado en las criaturas más pequeñas del mundo. Una mañana, mientras Figaro exploraba los alrededores de la colmena, notó un zumbido agitado entre las abejas. Había un murmullo de preocupación que llenaba el aire. —¿Qué sucede? —preguntó Figaro a una abeja cercana. —Tenemos un problema —respondió la abeja con seriedad. —Nuestra fuente principal de néctar ha sido invadida por avispas. Están robando nuestro alimento y amenazando nuestra seguridad. Figaro se sorprendió al escuchar esto. Observó cómo las abejas discutían entre ellas sobre cómo abordar la situación. Algunas estaban ansiosas por enfrentarse a las avispas, mientras que otras preferían buscar una solución pacífica. —Debemos defender nuestra colmena —exclamó una abeja con determinación. —Pero podríamos ser superadas en número —advirtió otra abeja. —Tal vez podríamos encontrar una manera de negociar. Las abejas continuaron debatiendo, pero cada vez más se volvían hacia Figaro en busca de consejo. Sabían que él podía comunicarse con ellas y pensaban que podría ser útil en esta situación. —No me involucren en sus problemas —respondió Figaro con brusquedad. —No soy una abeja como ustedes. No tengo interés en participar en sus disputas insignificantes. Las abejas se miraron entre sí, decepcionadas por la respuesta de Figaro. A pesar de su desdén inicial hacia las abejas, Figaro se sentía incómodo al ser considerado parte de su comunidad y responsabilidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y las abejas continuaban enfrentando el desafío de las avispas, Figaro comenzó a reflexionar. Se dio cuenta de que las abejas estaban luchando por proteger algo importante, su hogar y su fuente de sustento. Finalmente, una abeja valiente se acercó a Figaro con determinación. —Figaro, comprendemos que no eres una abeja como nosotros, pero tus habilidades podrían ser de gran ayuda. Nos enfrentamos a un problema que amenaza a toda la colmena. —¿Nos ayudarías a encontrar una solución? Figaro vaciló por un momento, pero luego miró a su alrededor y vio la determinación en los ojos de las abejas. Se dio cuenta de que, aunque era diferente, también era parte de este mundo ahora. Asintió lentamente. —Está bien. —Haré lo que pueda para ayudarlos, respondió Figaro con sinceridad. Con un nuevo sentido de propósito, Figaro se unió a las abejas en su lucha contra las avispas. No sabía cómo resolverían el problema, pero estaba decidido a contribuir y aprender más sobre la verdadera naturaleza de las criaturas que antes había menospreciado. Figaro se encontraba en medio de la actividad frenética de las abejas mientras intentaban resolver el problema con las avispas. Sin embargo, a medida que intentaba aplicar sus propias ideas y estrategias basadas en su experiencia humana, pronto se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples en el mundo de las abejas. —¡Debemos atacar a las avispas y expulsarlas de nuestra zona! —exclamó Figaro, tratando de imponer su visión a las abejas. Pero las abejas, con su sabiduría colectiva y experiencia innata, no estaban tan seguras. Preferían estrategias más sutiles y coordinadas. —No podemos arriesgarnos a una confrontación directa. —Podríamos perder muchas vidas —le explicó una abeja mayor a Figaro. —Necesitamos pensar en una solución que no comprometa nuestra seguridad. Figaro se sentía frustrado. Estaba acostumbrado a resolver problemas a su manera, con decisiones rápidas y directas. Sin embargo, ahora se encontraba limitado por su forma de abeja y por la necesidad de comprender y respetar el enfoque de las abejas. Con el tiempo, Figaro empezó a observar cómo las abejas se comunicaban entre sí con movimientos y sonidos sutiles. Dio cómo trabajaban juntas, cada una desempeñando un papel crucial en la colmena. Empezó a comprender que la clave para resolver el conflicto con las avispas no estaba en la fuerza bruta, sino en la coordinación y la estrategia cuidadosa. Gradualmente, Figaro dejó de imponer sus propias ideas y comenzó a abrirse a las enseñanzas que las abejas tenían para ofrecerle. Aprendió a dejar ir su juicio basado en la superioridad humana y comenzó a aceptar que, aunque era diferente, aún podía aprender mucho de estas criaturas diminutas pero sabías. Un día, mientras observaba a las abejas reunirse en consejo, Figaro sintió un cambio en su perspectiva. Se dio cuenta de que, para realmente integrarse en este mundo y ayudar a resolver problemas, debía dejar ir sus prejuicios y aprender a ver el mundo desde los ojos de las abejas. Quizás no tengo todas las respuestas, se dijo Figaro a sí mismo. Pero estoy dispuesto a aprender y a trabajar juntos para el bien de todos. Con una nueva actitud de humildad y apertura, Figaro se preparó para sumergirse aún más en la vida de las abejas y aprender las lecciones que sólo podían enseñarle estas criaturas del mundo natural. A medida que Figaro continuaba su vida entre las abejas, comenzó a notar a un abejorro particularmente diligente y amistoso llamado Río. Río era conocido por su dedicación al trabajo y su actitud amable hacia los demás en la colmena. Un día, mientras Figaro observaba a las abejas recolectar polen, Río se acercó con curiosidad. —Hola, compañero zumbador. —Veo que estás tratando de aprender nuestras formas —dijo Río con una sonrisa zumbante. —Permíteme mostrarte cómo hacemos las cosas por aquí. Figaro, inicialmente reservado y distante, encontró la amabilidad de Río reconfortante. Aunque todavía luchaba con su transformación y su nueva vida, comenzó a sentirse más cómodo en presencia de Río. —No entiendo cómo hacen todo esto tan fácilmente —confesó Figaro, sintiéndose vulnerable. —Soy un recién llegado en este mundo. —Río asimpió comprensivamente. —No te preocupes, amigo. Estoy aquí para ayudarte. Las abejas somos expertas en trabajar juntas para el bien común. Déjame mostrarte cómo recolectamos el néctar y el polen, cómo construimos nuestros panales y cómo nos comunicamos unos con otros. Con paciencia y dedicación, Río guió a Figaro a través de las complejidades de la vida de las abejas. Le enseñó cómo recolectar el néctar de las flores y transportarlo de regreso a la colmena. Le mostró cómo las abejas transformaban el néctar en miel y lo almacenaban en los panales para alimentar a la colonia. Pero más allá de las tareas diarias, Río también compartió con Figaro el profundo propósito detrás de cada acción de las abejas. Mantener el equilibrio en el ecosistema, polinizar las plantas y contribuir al ciclo vital de la naturaleza. Con el tiempo, Figaro comenzó a admirar la dedicación de Río y de todas las abejas hacia su trabajo y su comunidad. Empezó a darse cuenta de que su vida anterior, llena de desprecio y crueldad hacia la naturaleza, había sido ciega a la belleza y la importancia de cada criatura en el planeta. —¡Gracias, Río, por enseñarme tanto! —dijo Figaro con gratitud un día, zumbando con emoción. —Estoy empezando a ver el mundo de una manera completamente nueva gracias a ti y a las abejas. Río zumbó felizmente. —Siempre es un placer compartir nuestro conocimiento y nuestra amistad. —Juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor para todos. Así, la amistad entre Figaro y Río se fortaleció, guiaba por el deseo compartido de aprender, crecer y proteger el mundo natural que los rodeaba. Juntos, explorarían más aventuras y descubrirían las maravillas y responsabilidades de vivir en armonía con la naturaleza. A medida que Figaro continuaba aprendiendo y adaptándose a la vida como abeja, un nuevo desafío surgió en la colmena. Esta vez, era un problema más grande que requería la colaboración de todas las abejas. Una sequía prolongada había afectado la disponibilidad de néctar y polen en la zona. Las abejas se encontraban luchando para encontrar suficiente alimento para mantener la colmena. La situación se volvía cada vez más desesperada a medida que pasaban los días. Figaro observaba con preocupación mientras las abejas discutían sobre cómo enfrentar esta crisis. Recordó las lecciones de Río y otros amigos abejas sobre la importancia de trabajar juntos y unirse en tiempos difíciles. —Debemos encontrar una solución como comunidad —sugirió Figaro con determinación. —No podemos enfrentar esto individualmente. Las abejas, aunque inicialmente dudosas debido a la extrañeza de Figaro y su pasado, estaban dispuestas a escuchar. Sabían que la situación requería acciones concertadas. Figaro propuso un plan basado en las observaciones y enseñanzas que había adquirido durante su tiempo como abeja. Sugirió explorar nuevas áreas en busca de flores y néctar, adaptar sus rutas de recolección y compartir recursos de manera equitativa entre todos. Con el liderazgo de Figaro y la colaboración de Río y otras abejas, la comunidad trabajó en conjunto para superar la sequía. Figaro se sorprendió al ver cómo cada abeja aportaba sus habilidades únicas y se comprometía a ayudar a la colmena. A medida que trabajaban juntos, Figaro comenzó a sentirse verdaderamente parte de la comunidad de abejas. Se dio cuenta de que había dejado atrás su egoísmo y su desdén hacia la naturaleza. Ahora, valoraba la importancia de la solidaridad y la cooperación para enfrentar los desafíos que afectaban a todos. Con el tiempo, la situación mejoró gradualmente. Las abejas aprendieron a adaptarse a las condiciones cambiantes y a trabajar en armonía para asegurar el bienestar de la colmena. Figaro se sintió orgulloso de haber contribuido a la solución del problema. Se dio cuenta de que había encontrado un propósito más profundo en su vida como abeja, no sólo como un individuo, sino como parte de una comunidad interdependiente. Este episodio marcó un punto de inflexión en el viaje de Figaro. Ahora comprendía más que nunca la importancia de actuar en comunidad y de cuidar el entorno que lo rodeaba. Con su nueva perspectiva y determinación, estaba listo para enfrentar cualquier desafío futuro que la vida entre las abejas le presentara. Una mañana soleada, mientras Figaro y Río exploraban los campos en busca de flores frescas, un evento impactante interrumpió su rutina tranquila. Un grupo de humanos llegó al área con máquinas ruidosas y comenzó a trabajar en el terreno, sin prestar atención a la vida silvestre que habitaba allí. Figaro y Río observaban con cautela desde una distancia segura. Sin embargo, en un momento de descuido, Río fue atrapado por una de las máquinas que avanzaba rápidamente. —¡Río! —exclamó Figaro, sintiendo un nudo en su pecho al ver a su amigo abeja herido y luchando. Los humanos, ajenos al sufrimiento que habían causado, continuaron con sus actividades. Figaro, lleno de ira y angustia, corrió hacia Río para ayudarlo. —¿Por qué hacen esto? —murmuró Figaro, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. —Pensé que los humanos tenían derecho a todo, pero ahora veo el daño que causan sin pensar en las consecuencias. Río, aunque herido, zumbó débilmente para tranquilizar a Figaro. —No todos los humanos son así, amigo mío. Algunos son conscientes y respetan a la naturaleza, pero otros no comprenden el equilibrio delicado que sustenta la vida en este mundo. Figaro se quedó pensativo. Durante mucho tiempo había creído que los humanos eran superiores y que tenían el derecho de dominar sobre todas las criaturas y recursos del planeta. Sin embargo, presenciar la devastación causada por la indiferencia humana le hizo cuestionar sus creencias. —Estaba equivocado —admitió Figaro con tristeza. —No todo lo que pensé sobre los humanos y la naturaleza era cierto. —Nosotros, como abejas, somos parte integral de este mundo, al igual que todas las demás criaturas. Río asintió débilmente, sintiendo el dolor pero también la comprensión de su amigo abeja. —Es importante que los humanos aprendan a vivir en armonía con la naturaleza, en lugar de explotarla sin consideración. —Tal vez tu presencia entre ellos pueda marcar la diferencia, Figaro. Figaro reflexionó sobre las palabras de Río. Se dio cuenta de que su viaje como abeja había sido mucho más que aprender habilidades prácticas. También se trataba de transformar su perspectiva y encontrar su propósito en el mundo. Con una nueva determinación, Figaro decidió que usaría su experiencia y comprensión recién adquiridas para promover el respeto y la conciencia ambiental entre los humanos. Sabía que no sería fácil, pero tenía la convicción de que era la dirección correcta a seguir. Así, con Río a su lado, Figaro se preparó para enfrentar los desafíos restantes y continuar su viaje de aprendizaje y crecimiento en este nuevo mundo de descubrimientos y conexiones profundas. Después del incidente con Río y la confrontación con la realidad de la relación entre los humanos y la naturaleza, Figaro experimentó un cambio profundo en su perspectiva. Se dio cuenta de lo equivocado que había estado en sus creencias pasadas y se comprometió a ser un defensor consciente del mundo natural. Mientras volaba de regreso a la colmena, Figaro reflexionaba sobre su viaje y las lecciones aprendidas. Recordó su desprecio anterior hacia los insectos y la naturaleza, su crueldad sin sentido y su visión egoísta del mundo. Ahora, entendía que cada criatura tenía su lugar y su propósito en el ecosistema, incluidas las abejas. Debo ser un buen habitante de este mundo, no solo para mí mismo, sino para todas las criaturas que comparten este planeta conmigo, murmuró Figaro para sí mismo, con determinación en su zumbido. Llegando a la colmena, Figaro buscó a Río entre sus compañeras abejas. Encontró a su amigo descansando, recuperándose lentamente de sus heridas. Río, he estado reflexionando sobre todo lo que ha sucedido. Me doy cuenta de que he sido un mal habitante de este mundo por mucho tiempo, compartió Figaro sinceramente. Quiero cambiar y hacer lo correcto, no solo para las abejas, sino para todos los seres vivos. Río asintió con una sonrisa débil. Es un gran paso, Figaro. La conciencia y el cambio comienzan desde adentro. Estoy seguro de que puedes marcar la diferencia y promover el bienestar de nuestro mundo. Con la orientación y el aliento de Río, Figaro se comprometió a aprender más sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza. Observó cómo las abejas trabajaban juntas para mantener la colmena y decidió contribuir de manera significativa. Una de las habilidades que Figaro estaba decidido a dominar era la recolección de polen. Recordando las enseñanzas de Río, Figaro se aventuró a aprender cómo recolectar eficientemente el polen de las flores, contribuyendo así al ciclo vital y a la salud de la colmena. Con el tiempo, Figaro se convirtió en un miembro valioso de la comunidad de abejas. Usando su nueva perspectiva y habilidades, trabajó incansablemente para promover un enfoque más consciente y respetuoso hacia el mundo natural. Cada día, Figaro se esforzaba por ser un ejemplo de cambio y comprensión. Quería que todo lo que hiciera fuera beneficioso para las abejas y para el entorno en el que vivían. Su viaje de transformación continuaba, y estaba determinado a hacer de este mundo un lugar mejor para todas las criaturas, grandes y pequeñas. Figaro se sumergió cada vez más en su papel como defensor del mundo natural. Inspirado por las enseñanzas de Río y motivado por su propio despertar de conciencia, Figaro se comprometió a hacer todo lo posible para proteger y promover la armonía en la colmena y más allá. Una mañana, mientras observaba el ajetreo de las abejas recolectando néctar y polen, Figaro se encontró reflexionando sobre su propio propósito en este nuevo mundo. Se dio cuenta de que había encontrado un sentido de identidad y pertenencia que antes le había faltado como humano. Mi propósito ahora es ser un guardián de la naturaleza y un compañero fiel de las abejas, musitó Figaro para sí mismo mientras zumbaba entre las flores. Con cada día que pasaba, Figaro se volvía más hábil en sus tareas como abeja. Figaro aprendió a comunicarse eficazmente con sus compañeras abejas, utilizando movimientos y sonidos para transmitir información sobre fuentes de alimento y peligros potenciales. Se sintió parte integral de la colmena, contribuyendo con su esfuerzo y dedicación al bienestar común. Pero más allá de las habilidades prácticas, Figaro cultivó una nueva mentalidad de respeto y cuidado hacia todas las formas de vida. Se negó a juzgar a otras criaturas por su tamaño o apariencia, reconociendo el valor único que cada una aportaba al mundo. Un día, Figaro presenció una escena conmovedora en la colmena. Una abeja anciana, con alas desgastadas por la edad, luchaba por recolectar néctar. En lugar de ignorarla como había hecho en el pasado con los más débiles, Figaro se acercó con gentileza y la ayudó a llevar su carga de vuelta a la colmena. Todos merecen respeto y apoyo, independientemente de su condición, pensó Figaro mientras observaba agradecida a la abeja anciana. Con el tiempo, Figaro se convirtió en un modelo a seguir para las abejas más jóvenes. Compartió sus experiencias y conocimientos, alentándolas a apreciar y proteger el mundo natural que las rodeaba. Pero Figaro no se detuvo allí. Inspirado por su deseo de promover un cambio más amplio, decidió explorar formas de comunicarse con los humanos y transmitirles el mensaje de respeto por la naturaleza. Con la ayuda de Río y otros aliados en la colmena, Figaro ideó un plan para interactuar de manera segura con los humanos y educarlos sobre la importancia de preservar el medio ambiente. Organizó demostraciones sobre el papel crucial de las abejas en la polinización y la conservación de la biodiversidad. A través de sus esfuerzos persistentes y su dedicación apasionada, Figaro se convirtió en un puente entre dos mundos, el mundo de las abejas y el mundo de los humanos. Su propósito renovado lo llevó a abrazar su papel como protector de la naturaleza y a trabajar incansablemente para un futuro en el que todas las criaturas pudieran prosperar en armonía. Con cada paso en su viaje, Figaro se sintió más vivo y conectado que nunca. Sabía que había encontrado su verdadero propósito y estaba decidido a cumplirlo con integridad y compasión, guiando a otros hacia un camino de respeto y cuidado por nuestro planeta compartido. Figaro continuó su viaje de transformación y aprendizaje en la colmena, pero esta vez enfrentó un desafío interno que lo llevó a cuestionar sus creencias arraigadas sobre la superioridad humana. Una tarde, Figaro se encontraba observando a las abejas obreras ocupadas en sus tareas diarias cuando fue convocado por la reina abeja. Se sintió honrado y un poco nervioso por la audiencia con la soberana de la colmena. Figaro, me han llegado informes sobre tu dedicación y compromiso con nuestra comunidad, dijo la reina abeja con serenidad. Sin embargo, también he escuchado que tienes algunas ideas preconcebidas que necesitan ser corregidas. Figaro bajó la cabeza, sintiéndose avergonzado por ser llamado por sus propias creencias pasadas. Su majestad, he estado reflexionando sobre mis errores y estoy dispuesto a aprender y cambiar, respondió Figaro sinceramente. Aprecio cualquier orientación que puedas ofrecerme. La reina abeja sintió con sabiduría. Figaro, las abejas y todas las criaturas del mundo tienen un papel vital en el equilibrio de la naturaleza. No somos seres inferiores que necesitan ser protegidos por los humanos. Somos guardianes de nuestro propio hábitat y es nuestro deber cuidar y preservar el entorno en el que vivimos. Figaro sintió como sus viejas creencias se desmoronaban lentamente. Durante mucho tiempo había pensado en los humanos como superiores, con el derecho de controlar y proteger a otras especies según su conveniencia. Sin embargo, ahora entendía que todas las formas de vida merecían respeto y consideración. Pero su majestad, ¿cómo podemos equilibrar nuestra relación con los humanos? Preguntó Figaro con curiosidad. ¿No deberíamos proteger a nuestras compañeras abejas de sus actividades? La reina abeja respondió con calma. Nuestro enfoque debe ser cuidar nuestro hábitat y mantenernos en armonía con el entorno que nos rodea. Es cierto que los humanos pueden afectar negativamente nuestro mundo, pero también pueden ser aliados en la protección de la naturaleza si se les educa adecuadamente. Figaro reflexionó sobre las palabras de la reina abeja. Comenzó a darse cuenta de que la verdadera tarea era promover la conciencia ambiental y fomentar un respeto mutuo entre todas las especies, humanas y no humanas. Su majestad, entiendo ahora que debemos trabajar juntos como comunidad de seres vivos, sin importar la forma que tomemos, dijo Figaro con determinación. Prometo hacer todo lo posible para fomentar la cooperación y el cuidado de nuestro entorno. La reina abeja sonrió con aprobación. Es un buen comienzo, Figaro. Continúa aprendiendo y creciendo en tu comprensión. Juntos, podemos marcar la diferencia en este mundo que compartimos. Con un nuevo sentido de propósito y una perspectiva renovada, Figaro se despidió de la reina abeja. Ahora estaba más comprometido que nunca a abrazar su papel como protector de la naturaleza y a trabajar por un futuro sostenible y armonioso para todas las criaturas, grandes y pequeñas. La colmena de Figaro enfrentaba un nuevo desafío. Una serie de días lluviosos había dificultado la recolección de néctar y polen, poniendo en riesgo las reservas de alimentos de la comunidad. Las abejas estaban preocupadas por el impacto que esto tendría en su supervivencia. Figaro observaba con inquietud mientras las abejas regresaban a la colmena con cargas escasas de néctar. La actividad habitual se había reducido y la preocupación se palpaba en el aire. Debemos encontrar una solución para mantener nuestras reservas de alimentos, musitó Figaro para sí mismo, reflexionando sobre cómo ayudar a su comunidad en esta situación difícil. Decidió hablar con Río y otros amigos abeja para buscar ideas y estrategias. Juntos, exploraron opciones para maximizar la eficiencia de la recolección de néctar durante los cortos intervalos de sol entre las lluvias. Sin embargo, incluso con sus mejores esfuerzos, las reservas de la colmena seguían disminuyendo. Las abejas estaban cada vez más preocupadas por el futuro. Figaro se sintió desafiado pero determinado a encontrar una solución. Recordó las lecciones aprendidas durante su tiempo como abeja y decidió proponer un plan audaz. Debemos diversificar nuestras fuentes de alimento, sugirió Figaro durante una reunión de emergencia. En lugar de depender exclusivamente de las flores cercanas, podríamos explorar nuevas áreas y buscar alternativas para complementar nuestras reservas. Las abejas escucharon con atención y consideraron la idea de Figaro. Aunque algunos estaban escépticos al principio, la urgencia de la situación los motivó a probar algo nuevo. Figaro lideró un grupo de abejas exploradoras en busca de nuevas fuentes de néctar. Juntos, descubrieron un jardín lleno de flores silvestres a las afueras de la colmena, una fuente potencialmente rica en alimento. Con determinación y trabajo en equipo, las abejas comenzaron a recolectar néctar de las nuevas flores. A pesar de las dificultades, su persistencia finalmente dio sus frutos cuando lograron acumular suficientes reservas para la colmena. —¡Lo hemos logrado! —exclamó Figaro, sintiendo un profundo sentido de gratitud y logro mientras observaba a las abejas celebrar el éxito. Este desafío inesperado fortaleció la determinación de Figaro y la unidad de la comunidad de abejas. Aprendió la importancia de la adaptabilidad y la colaboración en tiempos difíciles. Con el paso del tiempo, la colmena se recuperó gradualmente de la escasez de alimentos. Figaro se sintió agradecido por la experiencia, que le enseñó valiosas lecciones sobre resiliencia y creatividad en la búsqueda de soluciones. Este episodio reafirmó la dedicación de Figaro a su papel como guardián del mundo natural. Estaba decidido a seguir trabajando por el bienestar de la colmena y de todas las criaturas que compartían su hogar en este vasto e interconectado ecosistema. Después de enfrentar desafíos, aprender lecciones valiosas y experimentar un cambio profundo en su perspectiva, Figaro se encontraba en un lugar de paz y determinación. Había abrazado por completo su papel como abeja y defensor del mundo natural. Una mañana soleada, Figaro contemplaba el panorama desde la entrada de la colmena. Figaro, observaba a las abejas obreras zumbando con diligencia mientras realizaban sus tareas diarias. Se sintió agradecido por formar parte de esta comunidad y por haber encontrado su propósito en la vida. De repente, Río se acercó volando con entusiasmo. Figaro, ¿cómo te encuentras hoy? Preguntó Río, notando la serenidad en el rostro de su amigo abeja. Figaro sonrió con calidez. Me siento bien, Río. He aprendido mucho en este viaje y me siento más conectado con la naturaleza que nunca antes, respondió Figaro, reflexionando sobre su transformación. Río asintió con satisfacción. Has recorrido un largo camino, mi amigo. Tu determinación y tu corazón abierto te han llevado lejos. Figaro miró hacia el horizonte, contemplando el vasto mundo que se extendía más allá de la colmena. Se sintió, se sintió lleno de esperanza y optimismo por el futuro. Ahora sé cuál es mi propósito, cuidar y proteger este mundo que compartimos con todas las criaturas, dijo Figaro con convicción. No se trata solo de las abejas, sino de cada ser vivo y del equilibrio delicado que sostiene nuestra existencia. Río asintió en acuerdo. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y cada acción que tomamos puede marcar la diferencia en el gran tejido de la vida. Figaro y Río se quedaron en silencio por un momento, contemplando juntos el ciclo interminable de la naturaleza a su alrededor. Figaro se sentía en paz, sabiendo que había encontrado su lugar y su propósito en este mundo. Con el tiempo, Figaro se convirtió en un ejemplo viviente de cambio y transformación. Inspiró a otros a cuestionar sus propias creencias y a trabajar por un futuro más sostenible y armonioso para todos. Y así, con un nuevo comienzo y un corazón lleno de determinación, Figaro siguió zumbando por el campo, listo para enfrentar cada día con gratitud, sabiduría y amor por la naturaleza que ahora llamaba hogar. Gracias. 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 Gracias.